Estoy en Reforma Pensil, aquí en La Miguel Hidalgo, y me vuelvo a encontrar a mi querido amigo el señor Reyes. Eres el doble, bueno el hijo, o el tataraniento, o el padre hasta de José José. Echale, échale. Con el señor Miguel Torruco, un gustazo volverlo a ver. Claro que sí, aquí en los huaraches de Cabrera. Qué difícil es, cuando las cosas no van bien, como estás de mí, y eso me pasa a mí también. Porque hemos perdido la prestura del amor, el respeto por los dos, discutiendo a cada instante. Sin razón, qué difícil es, hablarte y tú no comprendes, con pereza es lo mismo y enfadarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Hoy, pero antes déjame decirte que me quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Y me voy de tu lado porque no quiero perder, lo que tú y yo necesitamos, solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas. Tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si me quieres o me olvidas. Esa, muy bravo. Esa, muy bravo. Es difícil de hablarte y tú no comprendes. No me besas lo mismo y enfadalos otra vez, ¿por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si te doy? Hoy, pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo, y me voy de tu lado porque no quiero perderlo, lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas, tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si me quieres. Muchísimas gracias, muy amable. ¡Oh, me voy de ti! ¡Oh, me voy de ti! ¡Oh, me voy de ti! ¡Chiquitiburra, bimbonga! ¡Chiquitiburra, bimbonga! ¡A la río! ¡A la hora! ¡A la bimbonga! ¡Turruco, turruco! ¡Ra, ra, ra! ¡A la bimbonga! ¡Horga, ra, ra, ra! ¡Chiquitiburra, bimbonga!